Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes. Mi nombre es Rosa Egui por si es primera vez que pasas por mi canal. Te invito, te suscribas y formes parte de nuestra familia. Es un canal familiar, es un canal variado, es un canal donde todos los días hablo de diferentes temas. Por eso es que digo que mi canal es como un popurrí de todo un poquito. Así que me encantaría que te quedaras en nuestra casita de YouTube. Además, es inspirado en las personas después de los 50 y tanto. Pero si eres jovencita y jovencito, no te preocupes, suscríbete porque así todos los días vas aprendiendo muchas cositas que te servirán para cuando tengas esta edad. Es una edad maravillosa, una edad que muchas personas le tienen miedo, pero por eso estoy aquí. Para decirle al mundo entero que no tengan miedo a envejecer, que no tengan miedo a cumplir años. Y mucho menos ser una mujer sin cuentona. Porque simplemente la vida continúa y la vida sigue siendo bella y preciosa. Y nosotras si nos cuidamos y tenemos una actitud bonita, vamos a seguir lindas, bellas y preciosas. Como las mujeres que están en el canal de la Egui, o sea yo. Y hoy vengo con un video, me voy a poner mi espejuelo por aquí. ¿Qué les quiero decir? Me hice la cirugía plástica y soy la mujer más linda y más bella y más preciosa del universo. Cuando paso por los lugares, dejo a todo el mundo atrás y no hay quien me diga lo contrario. Mi cuerpo es lindo, lindo y bello y no hay otra mujer que me gane en este cuerpo que me hizo el cirujano plástico. Miren, les voy a decir que muchas mujeres piensan que al hacerse una cirugía plástica, ya tienen todo en sus manos. Ya les garantiza que su esposo no se va a ir con otra. Ya les garantiza que donde quiera que llegan, todo el mundo le tiene la mirada al cuerpo. Porque la cinturita de avispa, las caderas, los senos y esos glúteos grandes van a darle la seguridad hasta que tenga vida. Ahora, yo quiero decirles a ustedes que están muy equivocadas. Muchas mujeres, disculpen que estoy un poquito ronca todavía. Porque muchas mujeres piensan que solamente teniendo el cuerpo perfecto, que entre paréntesis yo no sé cuál es el cuerpo perfecto, que según muchas mujeres dicen, porque yo pienso que todas las mujeres somos... Ay, disculpen, lindas, bellas y preciosas. Y todas tenemos algo bonito. Y cuando nosotros decimos, tengo el cuerpo perfecto por la cirugía, miren, yo les voy a decir la verdad. Muchas mujeres que son gorditas tienen como una apariencia tan agradable que pasan por un lugar y se roban todas las miradas. Y hay otras mujeres muy delgaditas que pasan también por otro lugar y se vuelven a robar todas las miradas. Yo siempre digo que la belleza empieza de adentro a afuera. Cuando tú te sientes bien, cuando tú tienes la autoestima alta, cuando a ti te gusta tu cuerpo, tú eso lo transmites. Porque caminas segura, caminas feliz y no estás pensando en tantas boberías como digo yo, que si tienes una venita o tienes un gordito por aquí o tienes más libritas por allá o eres más delgadita por varios lugares. Por eso es que siempre en mi canal me gusta dar mucha autoestima porque ninguna mujer tenemos el cuerpo perfecto. Siempre hay algo que quisiéramos cambiar y aunque nos cambiemos cositas, siempre queda algo que quisiéramos cambiar. Pero lo más importante es cuando tú te amas, cuando tú te quieres, cuando tú te gustas de la forma que tú eres. Y más cuando tú estás con una persona y tú le puedes decir así simplemente, esta soy yo, esto es lo que hay. Si te gusta te quedas y si no te gusta pues ahí está la puerta y no regreses. Porque lo más importante es que nadie te quite tu autoestima, que nadie te diga cosas de tu cuerpo, porque nuestro cuerpo es nuestro templo y tenemos que defenderlo contra viento y maría. Cuando tú te defiendes como tú eres, ya tú has ganado una batalla muy grande. Pero cuando tú eres la primera persona que te criticas por cómo tú luces y cómo tú eres, te vas encerrando en una burbuja de complejo, de poca autoestima y llega el momento de que tú no te quieres para nada. Quiero decirles a ustedes que hay muchas mujeres que son gorditas y lucen muy bonitas, porque ellas están contentas simplemente como lucen, ellas están contentas como se ven y eso lo reflejan y todo el mundo percibe ese amor que ellas tienen a su cuerpo. Sin embargo, hay muchas mujeres que son súper bonitas, con cuerpazos y pasan por un lugar y pasan desapercibidas porque nadie ni siquiera las mira, no notan ni que pasaron, porque son mujeres que van amargadas, van encerradas, llevan un cuerpo muy bonito, pero no transmiten nada. Por eso es que algunas veces las personas dicen, esa mujer tan bonita y no tiene suerte, esa mujer tan bonita y le cae mal a todo el mundo. Y de lo contrario, hay muchas mujeres que dicen, ella no es tan bonita, pero tiene algo, algo que la hace bonita al lado de otras mujeres y también tiene algo que le da mucha suerte con los caballeros. Porque los caballeros dicen que les gusta este tipo de cuerpo, este otro tipo de cuerpo, pero yo pienso que los caballeros, lo más que les gusta de una mujer es que lo haga feliz siendo como ella es, que él sienta que ella tiene seguridad en ella misma. Una mujer insegura no puede satisfacer y no puede hacer feliz a nadie, porque simplemente ella no es feliz. Muchas mujeres ahorran muchísimo dinero, muchísimo tiempo para ir al cirujano y decirle, opérame esto, 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 y ya con eso piensan que tienen una carta abierta para entrar donde quieran y ya tienen el mundo en las manos. Sin saber que lo primero que tienen que hacer es operarse el cerebro y ser una mujer inteligente. Esa frase siempre se las digo yo a ustedes, que una mujer inteligente le quita el lugar a una mujer muy bella y a una mujer que se ponga todo de última moda porque una mujer inteligente es un peligro. Una mujer inteligente es una mujer que siempre va a estar al tanto de todo y una mujer inteligente no necesariamente tiene que tener las medidas perfectas y el cuerpo perfecto. Yo soy una mujer que me cuido, una mujer que me gusta muchísimo mantenerme bien, pero para mí lo más importante es mi interior. Para mí el sentirme segura de mí, el sentirme que yo soy la persona que quiero ser es lo más importante en mi vida y no permitirle a nadie que te cambie. Cuando tú dejas que te cambien, ya simplemente no eres tú. Así que si estás pensando hacerte una cirugía para tener el cuerpo perfecto y esa cinturita de avispa que tú vas a presumir un tiempo, solamente te digo que primero antes de hacerte esa cirugía, te operes el cerebro, o sea, que tengas tu capacidad en tu cerebro de aceptarte quién tú eres, no solamente por tener un cuerpo arreglado o simplemente tener un cuerpo que es el que tú tienes. Porque esa es la diferencia de la mujer que se acepta como es y la mujer que aunque se cambie su cuerpo no se acepta porque nunca llega a ser feliz. La mujer cuando tiene la autoestima muy baja, la mujer cuando no ama su cuerpo, ni siquiera en la intimidad puede ser feliz con su pareja aunque tenga el cuerpo bello, lindo, precioso. Simplemente es aceptarte, gustarte, que tú te pares sin ropa delante del espejo y que a ti te guste tu cuerpo con las imperfecciones que tal vez para ti tiene tu cuerpo. Porque esa es la única forma que vas a ser feliz y vas a ser feliz a tu pareja. Hay muchas mujeres con cuerpo muy bonito y ni siquiera se quitan la ropa delante de su pareja porque viven tapándose y eso es lo más desagradable porque tu pareja se va a dar cuenta enseguida que tú no te amas, que a ti no te gusta tu cuerpo. Y lo primero que va a pensar, si a ella no le gusta su cuerpo, a mí tal vez no me interese tampoco. Así que es momento que desde hoy ames tu cuerpo y no tengas ningún prejuicio, no tengas ninguna pena en quitarte tu ropa delante de tu pareja y exhibirte como tú eres y expresarle a tu pareja que a ti te gusta tu cuerpo. Y así vas a ver que te vas a sentir muy, muy bien. Que me preguntan que si eres una persona cincuentona y que ya no quieres quitarte la ropa delante de tu pareja porque ya tu piel no es como antes, ya tú no luces cuando eres joven. Yo quiero decirles a ustedes que cuando la mujer se cuida, cuando la mujer sigue coqueta, cuando la mujer se siente esa misma mujer de toda la vida, esa mujer puede seguir teniendo relaciones, esa mujer puede seguir siendo sexy, esa mujer puede seguir siendo coqueta con su pareja y disfrutar de la intimidad cuando era joven. Yo siempre les digo que las mujeres no tenemos fecha de vencimiento y mientras que tú estés con la pareja adecuada, que tú te sientas feliz, que tú te sientas amada y que tú ames, tú siempre te vas a sentir con deseos de que te apapachen y con deseos de tener relaciones con tu pareja. Así que este video ya lo voy a dejar aquí. Simplemente quise hoy decirle que amando tu cuerpo y amándote como tú eres, no importa en realidad el peso, el tamaño que tú seas, es cuando único vas a ser feliz tú y vas a ser feliz a tu pareja. Porque recuerda que si a ti no te gusta tu cuerpo, tú nunca vas a actuar como una mujer feliz y vas a actuar como una mujer que desea que su pareja la mire bonita porque tú te estás viendo fea. Y eso es lo que tú nunca puedes hacer. Eso es un peligro para la mujer y para la relación. Cuando una mujer se siente fea. Así que no andes buscando hacerte cirugías plásticas para aceptarte y quitarte tantos complejos que has vivido por años. No pierdas tu vida, no pierdas tu tiempo porque una cirugía plástica no te garantiza nada. Porque tal vez vuelvas a ponerte como estabas antes o mantenerte así de finita y cinturita pero nunca llegas a ser feliz porque tu mente, tu espíritu y tu amor propio están tan bajito que ni siquiera esa cirugía cara que te hiciste te va a hacer feliz. Recuerda lo que siempre les digo. Lo más importante que debe de tener una mujer es un cerebro muy inteligente. Saber hacer las cosas muy bien y dejar otras boberías a otro lado. Espero que les guste este video. Gracias a todas las suscriptoras y suscriptores nuevos que han entrado a mi canal. Siempre tratando de pasar un ratico con ustedes conversando entre amigas y amigos y que pasen un ratico bien. Muchas gracias por abrirme las puertas de su hogar. Muchas gracias por estar aquí en mi casita de YouTube y muchas gracias por tantos comentarios lindos que ustedes me dejan. Si te gustaría saber lo que opino de algún tema que tú quieras que yo hable me lo puedes dejar en los comentarios y yo con mucho gusto les haré el video. Recuerde lo que yo siempre les digo. Ser feliz es más fácil que ser infeliz. Sonríe, acéptate, ama la vida, que la vida es maravillosa. Y a veces no hay tanto tiempo para estar acomplejadas y estar pensando en cosas que no se deben. Y recuerda lo que siempre les digo. Aléjate. Aléjate de esas personas que viven criticando, de esas personas que viven hablando de los demás y de esas mujeres que viven diciéndose feas y que todo lo que tienen no le gusta y admirando la belleza de otras mujeres. Deja que todas sean como quieran ser pero recuerda que tú eres la mujer más linda y más bella de este mundo y no ha nacido ni nacerá una mujer más linda que tú. Así que a ponerse las pilas antes que venga otra y te haga bingo a tu cartón por tú estar pensando en cositas que no debes. Muchos besitos. Las quiero y los quiero hasta mañana el próximo video. Cuídense. Las quiero muchísimo. Pasen lindo día o linda noche según estés viendo mi video. Amen la vida. La vida es maravillosa. Vale la pena pasar momentos difíciles porque los momentos agradables y lindos son los muchos más que pasamos en esta vida. No pierdas tu tiempo. Ámate así linda como tú eres. Besito.